¡Yepa! ¿Qué pasa, gente? Yo soy Pelicanger Piro tan lamentable, güey Bueno, para los que no lo conocen todavía ¿Quién es usted? Primito, salvaje Él es mi pibito, con el que he hecho los videos del mejor dúo de Colombia Que en realidad no somos el mejor dúo de Colombia Chimba, y clickbait de que me marco, que yo creo que me lo va a marcar también en este video Eh, pues sí, somos el mejor dúo Hay que definir la palabra mejor Y explicar el mejor para qué Pero somos el mejor dúo de Colombia Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Le maravilloso día de hoy Hoy vamos a volver a YouTube 2014 Porque hoy vamos a hacer un pasamando en Fortnite Bueno, vea, antes de empezar el video Les quiero mostrar qué hay en la tienda Acaba de salir la abuelita de Topo Si quieren comprar a la abuelita de Topo Recuerden, aquí donde dice Apoya a un creador Ustedes ponen el código Pelicanger Si yo que le van a aceptar ¿Y qué pasa cuando usted pone el código Pelicanger en la tienda del Fortnite? Ese pipicito le crece, papi Usted está corto de picha Ya sabe, ponga código Pelicanger Entonces, vea, les voy a explicar Yo voy a ahogar con teclado y con ratón Cada que yo haga una kill Pimito va a coger el mando Y va a empezar a ahogar él A hacer la segunda kill Cuando él mate Sigo yo Y así, cada vez que Que alguno mate Le pasa el mando Al otro Entonces él va a ahogar con mando Y yo voy a ahogar con teclado y con ratón Y si este video llega a 10.000 likes Vamos a hacer Esto mismo Pero al revés Pimito va a ahogar con teclado y con ratón Y yo voy a ahogar con mando Y con castigo Y con castigo 10.000 likes Y Y lo hacemos al revés Hay un lambo Ok, para yo escucho un lambo Vuelo Se bajó En la cara papi En la cara Boom Nuevito Boom Boom Pimito va al mando Rápido No me acordaba Marica Ahí tienes a dos personas Te la tenías que sacar Si tiene mats Pimito Uy usted es muy malo Pimito vamos Pimito Uy marica Malísimo Para la puta mierda Hasta luego Pimito En otro video Nos vemos Yo creo que Jamás allá Tiene un momento tan tenso En mi vida Ni nos cayó otro Si El del carro Ahí cayó el del carro Y otro parcero Bueno acá Habían dos parceros Yo imagino que ya Dieron en la cara Pero Me cayeron O sea aquí adentro Me encerró Eítame Qué galleto Qué huevo Qué galleta Me acaba de meter esta Me hizo un pipi ahí Perro Ustedes de acuerdo Que yo les había dicho Que mi sueño era Tener un camaro Ahora toca Ya lo tengo Y es prestado 80 Mira la hueva Mira un tronco Cuál mandó a ver Cúrese 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 Estúpido Estúpido Papi Ay me respeta Para donde no lo mates Soy malísimo Uy te va a matar Ay eso es A ver La tía de más La tía de más Móngolo La tía de más Ahora sí papi Ahora sí A ver Es por el O sea para Me lo va a ganar Ay golo REE Venga marica Mi pregunta es Quién es esta Conorrea ¿Quién es ese Hijo de puta? Te sale Por una buena torpa Boom Boom What? ¿Cuánta vida tiene Güibun? Ah tiene gente arriba Eso llegó el momento En el que perdemos Tiene una combate Me lo vuelo Me lo vuelo Me lo vuelo Tan tronco Ah ahí viene otro Me lo maté Con una combate Eso es malísimo ¿Cuántas eras Guay ahorita? Chico yo Chico yo Chico yo Dejame Dejame tonto Dejame Va 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 Es que tío No me pierdo Pájamelo Dímenos Me voy Si maté El de las pás Que vamos remontados Una taxista Como la gente Como es de rata De estar para ir rateando De estar para ir En unas quintas Esperándome Hola buenos días Oye como raci Ve Se lo peguen Marca de las pás Es mía Es mía Hijo de puta Eso es Vamos primi Vamos Primito Esto es de nos Vea Donde usted pierda Donde usted lo maten Huevón Se lo juro Por Dios Pero por Dios Que le tombo a caer Ahí un tía estaba Se lo juro Por Dios Estoy colmando Y es pesquísimo Este es malo Este es malo Perdimos las pás Perdimos las pás Perdimos las pás Soy muy malo Soy muy malo Soy muy malo Soy muy malo Eso es Yo la unimos en el mongolo Tengo un man aquí abajo Voy por él Yo no he hecho para que brinquen Papi Vox Ok Ok Ahí está el lorito Fede Está pegando una edición Y se me está apretada Se voló Se voló No Estaba ahí Huevón todavía Huevo Huevo De buena la gente ¿Por qué corre Corre tanto Huevón? Qué asco No Marica Ya se perdió Ahí está abajo La gente Porque es tan rata Hay otro Marica Hay otro Marica Póngale cuidado Que cuando lo mate Ahí se va a salir Acá hay otro man Hay otro man Con qué me va a perder Si no me perdía Con qué me va a perder Ah se lo metió Velo Velo Es que hay otro Es que asco Mira esos La gente Es muy rata Muy rata Marica Estamos Estamos en la World Cup Y yo no me había dado cuenta Ok Huevón Míralo Es que la gente Porque es así Huevón Míralo O sea A ti yo lo prendo Con las caras Papi usted está roto Huevón Pues con oligotov Papi usted está roto Se me fue Yo sé No disparo ¿Quién es? No sé Pero sal La puta Mierda Cuidado rápido Cuidado rápido Que pronto nos zumban Ojo te meten Un enipazo Pedazo de mierda Yo le dije Cuidado con Hijo de puta Enipazo me tonto Mira al del sniper Ahí Te va a matar Usted tiene una choque Usted se den Tame la galleta No parece usted Malísimo No aparece usted malísimo Calmao Eso es Unido Eso es Ponemelo El de Lambo El de Lambo Ponemelo Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Rápido No yo para que vote mi oportunidad acá Ahora le toca ganar a usted Usted bien malo Usted bien malo Gente Todos en los comentarios Vayan a mismo Pongan a rezar Aprieten culo Aprieten todos los pelos Que tengan en ese ano Para que mi primo gane Porque usted es todo Tronco Ah es el de ahorita Es la rata que tenías ahora ¿Cuál rata? La esa de sombra Es suyo marica Es malo Es suyo No es tan bueno Boom Eso es Ponemelo a audífonos Rápido Rápido Ponemelo bien Ya Vamos a bajar con eso Me da miedo que me tumben Sí Un minuto Eso es de nosotros Por ahí está el Iron Man Dale Túmbelo 36 ¡Esto es! Primito Vamos Vamos Nosotros vamos mucho Este video De por si Por esta victoria Tiene que llegar a 10 mil likes Pero si llega a 10 mil likes Lo hacemos al revés Yo juego con mando Yo juego con teclado Y con retos Bueno Hasta aquí el maravilloso video Del maravilloso día de hoy No olviden seguirme Por todas mis redes sociales Por Twitter Por TikTok Por OnlyFans Por Instagram Por Youtube Por Twitch Todas mis redes sociales Están en la descripción de este video Y antes de irme voy a dar los saluditos A la gente que utilizó el código del creador Pelicanger en la tienda del Fornite Saludito para Santiago de 3758 Para Giancarlos 23 Para Diego Alejandro 1 Para Santi Rivillas y para Dustin 23 A ustedes muchas gracias Isas Muchas gracias por utilizar el código Pelicanger En la tienda del Fornite y ya saben si quieren saludos Al final de mis videos simplemente utilicen el código Pelicanger En la tienda del Fornite, graben su compra Los suben a sus historias, me etiquetan y cuando yo lo vea Los anoto para el saludo Ahora si, sin nada mas que decirles, Pimito y yo Nos despedimos, los queremos mucho